¡Hola, hola! Hoy día vamos a comparar dos termolaminadoras, la Minc Rosada, que está por ahí atrás, y esta termolaminadora que no tiene marca, que es mucho más barata. Vamos a ver si es que la calidad del plastificado es parecida o la misma. Y además, en un video anterior usé esta termolaminadora y me preguntaron harto en los comentarios si es que servía para aplicar foil. Así que lo vamos a comprobar en conjunto y vamos a ver qué tal funciona. Si no me conoces, yo soy Paz de La Organizada, te puedes suscribir a mi canal si quieres aprender de papelería, de productos personalizados y de planificación. ¡Ya! Estamos listos con la Minc por acá y la termolaminadora sin marca por allá. La primera diferencia que vemos es que al prenderla, en el caso de la Minc, uno tiene que elegir una temperatura. ¿Ya? Y en el caso de esta, si uno la prende, parte al tiro como con el proceso de calentarse porque tiene una sola temperatura. Así que a esta la vamos a poner en... Vamos a plastificar primero, así que la vamos a poner en una temperatura de 2. Y por mientras voy a preparar la hoja que vamos a laminar. Tengo lista esta hoja para laminar. Es la tapa y la parte de atrás, la contratapa, de una agenda. ¿Ya? Una agenda de este tipo de discos. Así que para poder preparar y crear esas tapas hay que laminarlas. Como vemos, la Minc se demoró menos en calentar que la otra, así que ya tiene un puntito a favor. Está lista para laminar, mientras que la otra todavía le falta. El plastificado se hace con estas fundas que son como un sobre donde uno mete adentro la hoja. Antes de meterla, para poder hacer una tapa de agenda y que quede bonito el terminado, yo siempre le recorto, le redondeo las orillas. Ya, ahí está lista, así que la vamos a meter en la funda. Y lo vamos a hacer con cuidado. Las fundas normalmente son súper, o por lo menos las que he encontrado yo, son súper justas. Entonces hay que meterlas así, pero con mucho cuidado para que queden a la misma como distancia. Por ejemplo, aquí me quedó más espacio en un lado que en el otro. Entonces, como yo soy perfeccionista, vamos a... Ya, ahí me gusta más. Vamos a partir con la Minc, que ya está lista para laminar, así que vamos a meter nuestra primera hoja, mientras esperamos que la otra esté lista. Los ruidos que quizás pueden estar escuchando son de esta, porque esta hace un ruido, obviamente, porque está trabajando, pero... Es como constante el ruido, así que no es esa. Bueno, la calidad está perfecta, está súper sellado ahí, no se va a abrir. Normalmente yo ocupo la Minc, así que sé que funcionan súper bien y que no se abre. Ahora la pregunta va a ser con esta, si es que funciona o no funciona. Nos queda solamente esperar que esta se le prenda la luz verde para poder ocuparla. Ya, ahí se prendió la luz verde, así que ahora vamos a pasar esta por acá. En velocidad como del rodillo son más o menos parecidas, son bien lentas las dos. Así que ahí no hay ni una ventaja como de un lado o de otro. En el video anterior me preguntaron mucho la marca de esto, pero no tiene marca. Costó como, no sé, 25 mil pesos, es súper barata. Y ya, ya salió. La línea que se hace del laminado no es regular, como que en algunas partes está más adentro y en otras está más afuera, no sé si alcanza a ver en la imagen, pero es como irregular. Entonces, como acabado no es muy bonito, pero es funcional porque no se está abriendo. O sea, está totalmente sellado. Así que, si uno quiere laminar, pasa la prueba a esta, pero yo esta tapa de agenda igual la voy a pasar por acá porque no me gustó que quedara como irregular. Ya, ahí estoy pasándola por acá. Yo creo que si uno quiere partir y quiere aprender, esta te sirve. De hecho, a mí esta me sirvió mucho para aprender, hice muchísimas cosas con esta. Hice muchas libretas, cuadernos, agenda, pero esta vale la pena porque le da un acabado como más bonito, más de calidad al plastificado. Y, obviamente, si uno está vendiendo agendas, lo que quiere es que se vea bonita. Ese como acabado que tenía acá, que era como irregular, se lo arregló al tiro la mink y quedó súper parejito, pegadito al papel. Así que, 10 de 10 con la calidad del acabado. Ahora, vamos a probar cómo funciona para el foil. Ya, mientras dejé imprimiendo la hojita para el foil, que vamos a probar. Bueno, vamos a cortar el foil. Tengo estos dos colores. La impresión, para que funcione esta técnica del foil, tiene que ser láser, ¿ya? Por obligación, no puede ser otro tipo de impresión. Y el trabajo que vamos a hacer es tamaño A4, así que voy a cortar el foil, que es un poquito... Jodido para cortar. Ahí sí. Y esta, la cortadora me ha servido muchísimo para el foil, porque como lo afirma y tiene la medida ahí súper clara, me encanta. Ahí ya tenemos. Y lo que hago es como pincharlo ahí y después devolverme, porque si uno parte desde acá, como que se arruba, ¿ya? Como es tan delgadito, es difícil de cortar y esa es mi técnica, por si les sirve. Lo pinté y de ahí para allá, así no se arruba. Lo que se hace para poder usar dos tipos de colores de foil distintos es hacer dos impresiones. Entonces, uno primero imprime lo que quiere que salga en un color y después imprimes lo que quieres que salga en el otro. ¡Wow! Aquí hay un ejemplo de un foil que ya está hecho y es el mismo diseño que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer en otro color. Aquí ya salió la impresión. La impresión láser me encanta. El único problema es que mi impresora láser me deja las hojas así. Y obviamente no me gusta porque no debería pasar. Supongo que es por el tema del calor y todo, pero no he encontrado una solución. Así que si alguien tiene una solución para esto, por favor, que me la dé. ¡Ya! La primera parte del foil la voy a hacer con esta máquina para probarla. ¿Ya? La primera gran diferencia es que esta es más angosta. Entonces tuve que cortar una de las fundas de esta. Esta tiene 30 centímetros de ancho. ¿Ya? Es súper grande. En cambio esta solamente cabe máximo una hoja normal. Así que esa es una característica igual importante. La ponemos dentro de la funda y ponemos el foil encima del color que queremos que quede. Ojalá que funcione porque no quiero que me echa a perder mi diseño. Pero bueno, hagámoslo por amor al arte. ¡Ya! La vamos a poner nomás sin miedo al éxito. Ahí va. Ya la agarro. Y ojalá que se haga el foil. Veamos qué pasa. Ahí ya salió. Así que ahora vamos a ir con la prueba de fuego para ver si es que se pegó bien el foil o no. Veamos juntos. A ver. Y... En algunas partes quedó mucho del negro de la tinta. Y no tanto foil. ¿Ya? Pero igual sirvió. O sea, igual le está pegado el foil. Está bien puesto. Así que ahora vamos a hacer la segunda parte. Lo que hay que hacer ahora es imprimir sobre esto de nuevo con láser para poder poner el otro color. Vamos a apagar esta máquina ya porque ya no la vamos a seguir usando. Y aquí tengo la impresión del foil. Como les decía, se imprime sobre la que ya tiene. Entonces, si ven, está la tinta negra láser y además ya está el foil anterior que pusimos. Y ahora lo vamos a pasar por la Mink. Que esta máquina está hecha para hacer foil. ¿Ya? Así que le vamos a poner temperatura 3. Sí, que esa me gusta para el foil. Lo otro bueno de este proceso es que como les decía al principio, la impresora láser como que me dobla las hojas. Pero como después hay que pasarla por la termolaminadora, actúa como una plancha. Y como que se estira. Así que eso está súper bueno. Ya, está con la lucecita verde. Así que la vamos a pasar. No debería funcionar mal porque la Mink está hecha para poner foil. Cuando uno hace foil, después te queda este sobrante. Como con el diseño, pero a la inversa. Y es muy fome botarlo porque es un material súper lindo. Pero no se me ocurre qué hacer con él. Así que si alguien tiene una idea, me la da por favor. Ya, aquí ya salió el foil de la Mink. Así que ahora vamos a ver qué tal funciona. Debería funcionar bien, sin ningún problema. Y ahí puedes ver en primer plano la satisfacción de sacar el foil. Y que haya quedado bien puesto. Así que ahí está. El verde quedó muy bonito. Yo diría que quedó mejor que el azul. Que lo hicimos en la otra. Ya, pero no es tan grande la diferencia tampoco. Igual se ve bonito el azul. Esta pasó la prueba y pudo hacer foil. Pero para mi gusto, muy muy personal, creo que es mejor la Mink. Ahí está la comparación. Espero que les sirva mucho. Gracias por acompañarme a hacer la comparación. Y nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.